Con mucha astucia, el gobierno, astucia ha dicho entre comillas, porque así no funcionan bien las instituciones, pero el gobierno provincial está elevando el proyecto de presupuesto tardíamente, según lo que dice la Constitución, a la legislatura provincial después de la elección para que no podamos verlo. Y va a tratar de apurar el tratamiento antes del recambio. Pero entre los legisladores que hoy ya componen el Frente para la Victoria, y todos nosotros lo vamos a mirar con mucho cuidado, porque allí se discute el plan de gobierno, el programa de inversión, la forma de financiamiento, y no queremos que la provincia en el año 2014 tenga como tubo en el año 2013, en el que está transcurriendo, un terrible ajuste de impuestos como el que hemos observado. La recaudación de la provincia está creciendo al 50% nominalmente porque el aumento de impuestos en un momento donde la actividad está prácticamente parada, que aplicó a la provincia fue terrible, lo hizo después de la discusión del presupuesto. Tenemos que empezar a evitar estas cosas dando una discusión correcta, adecuada, de una de las principales leyes, de una de las principales responsabilidades que tenemos los legisladores.